hola hola chicas bellas hermosas bienvenidas aquí a ponte fashion bueno pues en esta ocasión traigo una nueva recopilación de diseños de uñas chicas espero que les guste como ustedes pueden dar cuenta chicas este color está súper en tendencia y pues vamos a encontrar diseñitos de uñas tan bonitos sencillos este me encantó se me hizo muy 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 tierno chicas y pues si todavía no has escogido tu diseño de uñas para el mes de febrero pues aquí tenemos varias opciones y si eres de las personitas que te gusta decorar tus uñitas pues dependiendo a la temporada pues ya estamos próxima a entrar a la temporada de primavera chicas así que en este vídeo también vas a poder encontrar varios diseñitos de uñas para poder utilizar en la temporada de primavera 2023 y pues bueno chicas déjenme saber ustedes en los comentarios qué les parecieron estos bellos diseños a mí la verdad me encantaron miren este se ve muy muy bonito chicas tenemos diseñitos de uñas cortitas también para las personitas que les gusta decorar sus uñas naturales o que simplemente les gusta ponerse una pequeña extensión y pues bueno miren chicas se pueden dar cuenta que si tú eres de las personitas que no te gustan colores tan llamativos como este rosita pues puedes optar por utilizar este color que está en tendencia poniendo pequeños detalles en tu diseño y que eso ya hará que tu diseño se vea muy muy en tendencia con el color del año aquí como se pueden dar cuenta chicas también tenemos diseñitos de uñas cortitas con esmaltes normales como podemos ver en estos bellos diseños la verdad es que a mí me encanta tanto con esmaltes normales como con geles chicas ustedes déjenme saber en los comentarios con qué tipo de producto les gusta pues decorar sus uñitas recuerden chicas que estamos colaborando con la marca de madangla y pues tenemos por ahí código de descuento por si tú eres de las personas que te gusta utilizar lo que es los geles en los geles tipo este polish o geles semi permanentes vas a encontrar una gran gran variedad de colores en esta tienda es en línea hacen pedido a todo a todo el mundo chicas incluso si adquieres cierta cantidad de productos tu envío va a ser total y completamente gratis y pues bueno mis amores en la cajita de descripción les estaré dejando pues nuestro código de descuento también les estaré dejando pues lo que es el link a su página para que ustedes vayan a ver y checar todos los productos que maneja la marca de madangla pues espero mis bellezas que sigan disfrutando aquí con nosotros de estos bonitos diseños pues déjenme saber en los comentarios que les parecieron a mí la verdad me me encantaron todos los diseños se me hicieron muy bonitos o diseños muy alegres el color pues ya el color ni se diga chicas ya con este color tu diseño se va a ver súper alegre y muy primaveral pero pues bueno mis amores también podemos combinar la concierta este ciertos estampados como el animal pri combinarlo con los glides con la pedrería o combinarlo con los colores básicos como podemos ver en estos diseñitos y pues todo va a depender de gustos de lo que tú quieras que se transmita en tu diseño de uñas recuerden que su diseño de uñas habla mucho mucho de nosotros chicas si tu diseño es sencillo es muy neutro pues significa que eres de las personitas que no te gusta como que llamar tanto la atención simplemente te gusta verte elegante bonita todos los días y pues si tú eres de las personitas que les gusta pues las tendencias te gusta este transmitir alegría y eso pues aquí encontrarás varias combinaciones perfectas para poder lucir este 2023